Chaparrita, oye, si te voy a elegir entre esta bonita muñeca o este riquísimo plato de tacos, ¿tú qué elegirías? La muñeca para jugar con mis amigas. Órale, toda tuya, Chaparrita. Que te vaya bien, ¿eh? Gracias. Ah, caray. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Está bien la niña? No. ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Se cayó? ¿Estás bien, Chaparrita? Sí, estoy todo bien. ¿Cómo se llama? Se llama Mariel. ¿Mariel? Ajá. ¿Y usted cómo se llama? Laura. Laura. Mariel, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? Que me duele mucho la panza. ¿Te duele mucho la panza? Sí. ¿Y ya fueron a consultar, señora? La llevé hace la semana pasada. ¿Y le dieron medicamento o algo? Me dijeron que trae un problema en los pulmones. Ah, caray, ¿cómo? ¿Le duele el estómago y trae problemas en los pulmones? Pero eso es algo grave. Vamos a consultar, señora. Aquí a la vuelta hay un lugar. No lo conozco a usted. No se preocupe, venga conmigo. ¿Claro? Claro, ya la llevo a consultar la primera vez. Sí, ya la llevé a checar, a chequeo en el seguro, pero... ¿Qué le dijeron? Me dijeron que tenía algunos pulmones, pero... A ver, bueno, véngase. No puede estar así por la calle. Bueno, mi querida Laura, ¿te llamas, verdad? Sé que no me conoces y tampoco yo a ti, ¿verdad? Pero veo que la pequeña Mariel se viene quejando mucho y algo bien breve, rápido. Cuéntame, por favor, ¿de dónde salieron hoy en la mañana de su casa? ¿Fuiste a la hospital? Yo soy de Montemorelos, vivo allá y ahora vinimos aquí al centro de Monterrey a cobrar un dinero porque yo trabajaba en una taquería. ¿En una taquería? Ajá, pero no me dieron el dinero y no pensé que se me fuera a enfermar mi hija. Pero veo que se viene quejando mucho de su estómago y me imagino que es los pulmones. ¿Dices tú que es de los pulmones? ¿Te dijeron eso cuando la llevaste a consultar la primera vez? ¿Hace cuánto que la llevaste a consultar? Hace como la semana pasada. ¿La semana pasada? ¿Una semana? Prácticamente siete días. Sí, pero pues la he dado el medicamento que le dieron cualquier cosa en el seguro, pero no, no le veo mejoría. No le veo un cambio. O sea, siempre está así quejándose. Sí, me duele y a las noches se me pone que tos y tos y tos y, pero pues ya pensé que ahorita viniendo al centro de Monterrey, así viniendo para acá, se me fuera a poner así. ¿Y ahorita entonces dices que no te pagaron el dinero? No, llevan como dos vueltas que he hecho y me olvidaron. Ok. Laura, la verdad es que estoy preocupado por la pequeña Mariel. Te digo, yo me dedico a ayudar a la gente, pero... Me duele mucho. ¿Estás bien, Chaparrita? Me duele mucho. ¿Dónde? A ver, ¿dónde mero te duele? Dinos, por favor. Aquí. ¿En el estómago o aquí en el pecho? En el estómago. ¿En el estómago? ¿Qué sientes? Cuéntame. Es que me duele mucho, no sé. ¿Te dan piquetones? ¿Tienes hambre? ¿Quieres agua? A ver, levanta tu carita, por favor, Chaparrita. Sé que te duele, pero necesito platicar contigo para decirle a los doctores. ¿Te duele la... ¿Te duele el estómago? Sí. ¿Y qué? ¿Pero sientes que te pican por dentro? ¿Qué sientes? Cuéntame. Es que me duele mucho. Ay, Laura, es que veo que trae sus ojos bien hundidos también, los labios pálidos. Mira bien, vamos de este lado. Oye, Laura, ¿hace cuánto que no come? Hace una mañana que salimos. ¿Qué comieron? ¿Qué fue lo último que comieron? Mal, lo que le dicen fue un huevito. ¿Un huevito? Ajá, un huevito. Ayúdenme, ayúdenme. Chavo, vengan, ayúdenme. ¿Está bien? ¿Está bien, Lisha? Hey, Chaparrita, Chaparrita. Mariel. 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 Mariel, ¿estás bien? Mariel. Mariel. Pásame agua, pásame agua, por favor. Mariel, ¿estás bien? Mariel. Mariel. Mariel, reacciona, Mariel. Mariel. Mariel, reacciona. Mariel, reacciona. A ver, Mariel, toma atendita agua, Mariel. Toma atendita agua. Abre los ojos, Mariel, por favor. Abre los ojos. ¿Te sientes bien? A ver, a ver, ven, toma, toma. ¿Te sientes bien? A ver, párame, espérame, espérame, espérame. Levántate, levántate. Levántate, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Oye, Chaparrita, ¿qué sientes? Pero cuéntame, ¿qué sientes? No, no se la pasa. ¿Qué tiene, mi hija? ¿Qué te pasa? No, no se la pasa. ¿Algo que comiste? No, es que le doy los pulmones. Está bien. Jolín, no, pero es que te regalo. Es un majecito. Es un majecito. ¿Usted sabe de algún remedio o algo? Sí, claro que. ¿Cómo se llama usted? María Antonia Zapata. Mucho gusto, señora. Mi nombre es Pepe. ¿Y usted se dedica a que aquí va a masajes? Ah, dos majeitos. Sí, también cuando quitamos dolores y todo eso. ¿Y usted cree que le pueda quitar los dolores con un masaje? Pues, yo digo que sí. Primero ya. Porque todo es con ayuda de... A ver, vamos, vamos, pues. A ver, sí. Pero no te calles. Nada más, yo creo que sí, también vamos a tener que ir al hospital, obviamente, digo... Pues, sí, para estar más seguros, ¿verdad? Exactamente. ¿Aquí es donde usted trabaja, señora? A ver, mi hija, aciéntate. Aquí, mira, aciéntate. A ver, aquí te van a revisar. Vamos a traer. ¿Te duele mucho, chaparrita? Sí. ¿Le va a poner algún aceite o algo así, señora? Sí, le va a poner mucho. Mira, le van a poner... Tú no tengas miedo, mira, yo estudié. Aparte, mi abuelita y mi mamá sobraban. Y mira, yo traigo aquí manos certificadas. A tenerte con calidad. Bájale. Órale. Ahí va. ¿Te quita tu manito? Le van a sobar su pancita, ¿no? ¿Te duele? Sí, ¿te duele mucho? Sí, sí. ¿Te duele mucho, chaparrita? Sí, no. Se me hace que no es problema de los colones. Se me hace que es algún problema intestinal lo que ella tiene. A ver, hija. Pues es lo que me dijeron en el seguro de que ella como traía mucha tos y así, que el problema es como que traía bronquios. No, pero cada vez que tosa, le duele y me hace que todo el pecho. Ok, bueno, eso ya es por tanto, tanta tos, de tanto que le duele, de tanto que ha tocido. ¿Has comido las cosas muy heladas? Sí, sí. No, porque lo frío o lo calientito no se lleva. Si usted anda bien calientita y luego come esto a helada, pues sí, le van a enterar los bronquios. ¿Se le siente algo raro, señora, en el estómago? Sí, sí, le diente una inflamación, pues usted que saca de los pulmones. Se me hace que es, es que sí, yo ahorita ya estoy confundido. No sé si lo que trae es algo intestinal o es de los pulmones. Sí, pues es que yo cuando la llevé me dijeron eso, que no es seguro, pero no ha tenido mejoría. ¿No ha tenido mejoría? No ha tenido mejoría. Mira, si quieres, deja a la niña que la suben aquí, ven, quiero platicar contigo, por favor. Laura, cuéntame, ¿por qué no has llevado a la niña a consultar? Pues es que no he tenido dinero, sinceramente no he tenido dinero y pues sí se me comportan mucho. Ya van dos veces que me traen, que vengo hasta el centro de Monterrey, pero no, o sea, me traen vuelta y vuelta. Pues yo trabajaba ahí, pero no me ha dado dinero. Es que sí, escucho que la niña está casi tose y que le duele su estado muy todo. Y pues sinceramente pues no tengo dinero. No tienes dinero, ¿a qué te dedicas tú? Pues yo trabajaba en esa tecarilla y... Ah, tecarilla. ¿Que cocinera, mesera? Sí, pues cocinera. Cocinera. ¿Y qué pasó? ¿Te corrieron? ¿Se acabó el trabajo? No, pues ya era un tiempo, era eventual. ¿Eventual? O sea, no trabajabas ahí siempre. O sea, los señores duraron un tiempo y el tiempo que estuvieron ahí, pues ahí estuve trabajando. Pero luego hicieron corte personal y ya. Y te corrieron. Ok. Oye, ¿y el papá de la niña? El papá de la niña se fue hace dos meses para el otro lado. ¿Se fue para Estados Unidos? Pero como he batallado mucho por contactarnos... O sea, ¿estuviste con él? Sí. ¿Se fue bien? Sí, se fue bien. O sea, ¿se fue buscando mejoría? Ajá. Pero pues hasta ahorita no... Ha estado trabajando en el otro lado, pero pues no, apenas se ha encontrado trabajo y pues... Pues sí, hemos estado batallando. ¿Han estado batallando? ¿En qué aspecto se ha estado batallando económicamente? Ajá. Ok, ok. ¿Y la niña estudia? Sí, estudia. ¿Qué estudia? ¿Primaria? Primaria. ¿Primaria. ¿En qué grado va? En cuarto grado. ¿Cuarto grado? Ok, es que está muy pequeña y la veo que viene sufriendo. Mira, yo te quiero explicar. Es que venía haciendo un reto. No sé si me viste hace ratito cuando me acerqué a la otra niña, una que iba delante de ustedes. No sé si te llegas a acordar, si no, no te preocupes. Le ofrecí una muñeca o comida y la otra niña, evidentemente por ser niña, pues... Le agarro la muñeca, ¿verdad? Entonces, yo a su médico justamente y sé que a lo mejor no se dice, ay, eso qué, a mí qué. Pero pues me llamó mucho la atención que venía quejándose de su pancita. Y por eso decidí acercarme. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues no sé si quieras que la llevamos a consultar o quieres a ver si podemos ver mejorías. Pues... Sí, señor. Sí, está bien, pero... Es que... Que sí me da pena porque pues apenas lo voy conociendo a usted y... Pues no sé. Mira, déjame preguntar a la señora. Pérame aquí, no tomabas. Ok. Señora, ¿cómo estaba yo aquí? Sí, está bien, pero... Es que... Es que se me da pena porque pues apenas lo voy conociendo a usted y... Pues no sé. Mira, déjame preguntar a la señora. Pérame aquí, no tomabas. Señora, ¿cómo está, oiga? ¿Cómo va la niña? Dice que no, que ya no le duele tanto, pero que sí, siente todavía. Y dice que le duele su estómago, ¿verdad? Dice que también como que le duele el... Del cuello. Bueno, mire, termine ahí con ella y ahorita la voy a llevar a consultar de todos modos, ¿no? Gracias, oiga, que me hable. Pues mira, Laura, yo creo que sí vamos a tener que llevar a consultarla porque no puede ser que con un simple masaje, obviamente, se cure y se sane, ¿verdad? Entonces, ahorita vemos la manera de cómo la podemos llevar. ¿Tu marido te manda dinero? No, estoy hablando muy de nada. No he tenido mucha comunicación con él. Hace, el domingo pasado, no, el antepasado me marcó, pero nomás me preguntó que cómo estábamos y pues me dijo que no ha encontrado trabajo. ¿No ha encontrado trabajo? O sea, se fue sin... Sí, se fue de mojado y pues estaba tallando mucho trabajo y pues ya sabe usted que allá pues la renta y todo eso, entonces pues estaba tallando trabajo. Y tú aquí, ¿cómo le haces para sobrevivir? Pues ahorita me he estado poniendo desde que me salí de trabajar de la taquería, me he puesto a hacer unos pies, entonces... Y con eso, con eso sobrevives. ¿Y mandado sí tienes en tu casa? Pues sí, la talla un poco, pero pues ahí no va. Pero sí. Bueno, Laurita, mira, vamos a esperar a que termine con la niña y ahorita nos movemos del lugar para poder platicar. ¿Ok? Mariel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sigues? Yo mucho mejor. ¿Mucho mejor? ¿Te sigue doliendo, pero menos? Sí. Digo, a como venías antes y estabas bastante adolorida, ¿verdad? Mira, sé que lo correcto que no es haber ido a un masaje, de eso sí lo tengo claro. Ahorita vamos a ver cómo te podemos llevar a un hospital y referente a ti, mi querida Laura, pues de verdad te quiero agradecer mucho el que hayas confiado en mí. Mira, yo te quiero explicar algo bien rápido, bien breve, sé que estás muy sacada de onda porque no nos conocemos, ni siquiera me presenté contigo. Yo me llamo Pepe y tengo un equipo, los cuales vamos por las calles repartiendo, pues, felicidad. ¿Qué es esto? Mi equipo y yo hemos sido muy bendecidos y vamos haciendo, ahora sí que ayudando a las personas, a los que más lo necesitan en este mundo. De eso se trata, es como una cadena de favores prácticamente lo que yo hago. Hace ratito yo estaba ofreciéndole a las personas una muñeca, que es como esta. Y yo les decía, ¿qué preferías, unos tacos o una muñeca? Pero pues como a la chaparrita le duele el estómago, no le pude haber hecho el reto, ¿verdad? Entonces a eso me dedico yo, justamente. Me da mucha pena. No, pena, ¿por qué? Porque... Me da mucho un poco, más que todo por mi hija. De que, pues, ha estado enferma y no tiene mejoría. ¿Ya le has dado algún medicamento? Pues nada más, no que me necesitan en el seguro, pero pues es lo más comparado, calmar el dolor para ser tan... Ok, mira, no te preocupes, ahorita vamos a ir, vamos a ir a platicar con el doctor. Tengo un amigo que es muy bueno, es pediatra y te va a poder llegar a ti, chaparrita, para que ya quites esa carita de dolor. Sé que te duele mucho, tú tranquila, todo va a salir bien, ¿ok? Y de eso yo me encargo. Yo sé que tú estás pasando por algo malo, pero yo me encargo de pagar esa consulta, ¿ok? Y qué casualidad, de verdad, que te encontré. Me da mucho gusto conocerte, Laura. Y a ti, Mariel, también. Este, te quiero, pues ahora sí que entregar algo. Pero, pues, no sé si me acompañas de aquel lado para dártelo y que podamos estar un poco más seguros, ya que por aquí pasa mucha gente, ¿te parece? Sí, pero no llores, por favor, ¿sí? Vénganse conmigo. Laura, Mariel, miren, yo sé que hoy en la mañana no salieron de su casa con ninguna expectativa. Tú solamente venías a cobrar un dinero. Dinero que lamentablemente no te pudieron pagar. Desconozco el motivo. Y tú, chaparrita, que te dio ese dolor. Ahorita vamos a ir a consultar. Créeme que para que ya quites esa carita, sé que te duele mucho. De verdad, sé que estás pasando por mal momento, ¿verdad que sí? Te duele mucho. Pues mira, te quiero dar algo. Te pedí que nos moviéramos del lugar, Mariel y Laura. Quiero entregarles este dinerito. Ya me ha ayudado mucho, gracias. No, agárralo, de verdad. Es para ti, para tu niña. Ya me ha ayudado mucho. Es para ti, de verdad, para que puedas llevarla a consultar, para que compres lo que tengas que comprar, para que compres algo demandado en tu casa. Utilízalo, de verdad. Tómalo. Seguro. Seguro, de verdad. Es para ti. Gracias, Dios. Gracias porque... A pesar de que mi mañana haya sido muy mala, te encontré a ti. Ya ves, y yo a ti, yo a ustedes, me las encontré. Te agradezco mucho porque si supieras, este dinero me va a servir mucho para pagar lo que... Más que darles un fuerte abrazo a los dos y gracias por permitir conocerlos. Muchas gracias, Pepe. De verdad. Gracias. Gracias a los dos, Chaparrita. Y vámonos a consultar para que no estés mal. Y ese dinero, guárdalo, por favor. Sí. Gracias. Vamos aquí al hospital que está aquí de vuelta. Ah, espérame, espérame. La muñeca, por favor. Gracias. Mira, Chaparrita. Este es para ti. Ya cuando te sientas bien, para que juegues con ella, ¿ok? Gracias. Sí, vénganse, vamos al hospital rápido. Oye, mira, ahí está.